¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a enseñar a hacer pulseras de lana de colores tejiendo a dos agujas mediante la técnica del cerrado de puntos que va a ser haciendo una especie de cadena Quienes estéis aficionados al punto y a la lana os va a resultar bastante más fácil y quienes no, pues bueno, ya tenéis algo con lo que empezar es muy fácil y además van a quedar súper chulas si os hacéis un montón de colores van a quedar geniales y al ser de lana, pues van a ser las pulseras perfectas del invierno así que vamos a empezar Lo primero que voy a enseñaros a hacer es echar los puntos, que se llaman que es como poner la lana en la primera aguja para comenzar a tejer Bueno, cogeis el hilo de lana y alrededor de la aguja hacéis un nudito Ahora, con esta mano y con este dedo vais a daros la vuelta al hilo y lo pasáis a la aguja Vais a echar tantos puntos como queréis hacer de larga la pulsera Vale, ya tenemos echados todos los puntos ya tenemos todos los puntos puestos en la primera aguja y ahora con la siguiente aguja vamos al primero metemos por detrás y sacamos el punto tiramos del hilo un poquito para ajustarlo y ahora con el siguiente volvemos a meter por debajo con el hilo pasamos por detrás de la aguja y sacamos la aguja por arriba Una vez que tenemos los dos primeros puntos en esta aguja con la otra vamos a coger el primer punto y una vez que está así esta aguja la sacamos por detrás de la otra sacando a la vez el hilo que tenemos enganchado y sacamos nos queda un punto aquí y ahora tenemos que repetir la operación con el resto de puntos ¡Gracias! 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 Bueno, pues espero que os haya gustado mis pulseras que además son muy chulas y muy calentitas y bueno, pues quizás es el primer paso para un nuevo hobby como es tejer con lana así que nada, pues eso, espero que os haya gustado y que nos veamos pronto Besos! Chao